Música Le prometo que le voy a mostrar un lince en miniatura, que le voy a mostrar una cruza rarísima entre mapache y gato, y de paso, tal vez los dos sean los gatos de los duendes. No sé, después de los consejos, usted se lo pierde si cambia. A la hora de desparecitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Pasan los años. Cambian nuestro pasatiempo. Que nuestro mejor amigo nunca cambia. Geriox. Primer medicamento geriátrico para perros y gatos. ¿Es un gato o es un lince? A mí. Bueno, en realidad es un gato. ¿Y qué raza de gatos es? Maine Coon. ¿El gato de la familia Ingalls? Exactamente. Claro, exactamente. Porque es el gato típico nacional de Estados Unidos. ¿Pero por qué tiene las orejas así? Bueno, justamente porque al ser originario de la cuenca del Maine, que es una zona de Estados Unidos que está casi en el límite con Canadá, hace un frío espantoso y cae nieve. Y la nieve, al caer en las orejas, para no congelar las orejas y necrosarlas, se apoya en esos pelitos y cae al suelo. ¿Qué características tiene este animal? Ahí está su dueña Laura. ¿De dónde vino? De Dusseldorf. Me dijeron. Es una hembra, ya sabemos. Sí, porque es tricolor. Exactamente. ¿Y de qué color es? Es negro y naranja. Negro y naranja. O sea, en una distribución caray sería... Sí, que yo siempre digo que no hay ninguna torti igual a otra. No, claro. Cada una es única, ¿verdad? Pero mira, la característica de esta raza, la fundamental, es que es la más grande del mundo. ¿Cuánto pesa un adulto? Un macho adulto puede pesar, no sé, unos 12 kilos, creo. ¿Y este animalito es hembra? Es una hembra de 7 meses. ¿Y pesa cuánto? 4 kilos. 4 kilos, lo que pesa un adulto de cualquier otra raza. Exactamente. O sea que esa es la característica principal. Después, si queremos verla en detalle, tiene la cabeza cuadrada, que se está viendo muy bien, el director la está tomando muy bien. Tiene que dar una apariencia de cuadrada, con ojos apenas ovales, pero siempre con una expresión abierta. Aparecen redondos cuando tiene la expresión abierta. Y, por supuesto, como bien mostraste vos, las orejas son lo que primero la distinguen, ¿no? A la raza. Y tiene una particularidad que también nos permite reconocerla, entre otras, que tiene un perfil quebrado, que es típico de la raza. Ahí se ve bien. Sí, sí. Otra característica típica de la raza, además de su tamaño, es que tiene una cola abundante que tiene que llegarle hasta los hombros, por lo menos hasta los hombros. Y toda ella tiene que dar una apariencia de cuadrado o de rectángulo. Además, otra cosa que caracteriza a la raza es que tiene un carácter fabuloso. Son buenísimos. Mirá que es un gato de tamaño, que debería ser difícil de manejar, y sin embargo, es una raza particularmente dócil y amistosa. Estamos hablando de qué temperamento. ¿Cómo es el temperamento de un Maine Coon? Bueno, muy dócil, realmente son súper dóciles, les encanta la gente, son súper sociables, así que, bueno, la verdad que son ideales y es una raza que se está adoptando en todo el mundo. El gato de la familia Ingalls. El gato de la familia Ingalls. Gracias. 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 Gracias.